El ángel recién vino El menor lo tengo Yo estoy grabando todito Esta es divina Si, no es menor Es menor Es menor Dale, suena, dejate pegar Estoy grabando, estoy grabando Estoy grabando, dejate pegar, estoy grabando Dejate pegar, estoy grabando Estás divino ¿Vos también estás grabando? Profesional, bendito Este es a tu hijo Recién empujá a tu hijo Recién empujá a tu hijo Estoy grabando todo Lo subo todo Chao Chao, chicos, te estoy grabando todo Hasta ahorita me avivé Empujá a tu hijo recién Que le pegan a la mujer, chupaderga Grabé todo Grabé todo